Madre mía, es que me voy dos días, me voy dos días de este mundito y de repente pasa, ¿sabes cómo me siento, güey? Me siento como esos niños de primaria, de secundaria, no sé, güey, que de repente faltan un día, güey, o sea, existen a todas las clases, faltan un día y de repente ya saben todo mundo sacar la masa del sol, güey, o sea Bien, 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 de qué monos de lloros, homies Como bien dice el título, homies, las novedades, o más bien la filtración que ha salido del Call of Duty del 2017 que en esta ocasión vamos a dejarle de llamar Call of Duty 2017 para ponerle un título que al parecer puede ser muy probablemente el título del siguiente Call of Duty que sería Call of Duty World at War 2 ¿Por qué? Porque claramente este juego al parecer debido a estas filtraciones va a estar ambientado en lo que sería la segunda guerra mundial, ¿vale? Pero antes de empezar quiero que leen la descripción de este video aquí en la parte de abajo para que puedan pasar a ver cada uno de los links de estas cinco cosas que se han filtrado, ¿vale? La primera cosa que se ha filtrado es un póster y las otras cuatro son cajas de lo que pareciera ser como las ediciones especiales, por así decirlo o tal vez inclusive la versión normal de lo que sería el Call of Duty, ¿vale? No sé si en este año lo vayan a poner metalizadas o como vienen las ediciones especiales o el clásico plastiquito pedorro Pero bueno, la verdad es que vamos a empezar a analizar cada una de estas, ¿vale? ¿Esto de dónde ha salido? Esto lo ha publicado un vato que hace un año, cuando antes de que se revelara el Infinite Warfare la remasterización del Call of Duty 4, en fin, varias cositas Este me puso una foto de lo que sería el Infinite Warfare y realmente esa fue la imagen final, ¿vale? ¿Por qué? No sé yo si hice un rumor o no porque la verdad no se ve tan real o yo no creo Bueno, no sé, no me gustaría ver algunas de las portadas que se han filtrado para lo que sería un Call of Duty, siento que no está muy bien pero una de ellas me ha gustado muchísimo, ¿vale? Así que bueno, homies, yo creo que realmente Bueno, no voy a dar mi opinión de si creo que es cierto o no Yo en lo personal me gustaría creer que sí lo es porque al menos fue confiable el año pasado este men, ¿vale? No sé si a lo mejor este tipo se puede aprovechar de lo mismo para hacer un Photoshop medio realista, así chido y decir, ah, pues como ya creé Hype el año pasado con algo que era cierto en este año lo voy a volver a hacer pero siendo falso En fin, yo creo que hay muchas opiniones divididas pero nadie lo sabe al 100% si esto va a ser verdadero o falso o qué onda, ¿vale? Si me preguntan y si tuviera que dar una opinión yo diría que realmente es verdadero ¿Por qué? Porque se ve muy muy bien hecho, ¿vale? No cualquiera sabe hacer un Photoshop de este estilo No me refiero al... o sea, no me refiero que sea difícil hacer un Photoshop así Me refiero que el estilo y la composición como tal es muy muy buena, ¿vale? Así que bueno, vamos a empezar con lo que sería el póster Bueno, primero que nada, de fondo van a tener una partidita como ya le están viendo The Call of Duty 4 remasterizado en la cual me saco una inexorable ahí medio mamalona en Hardpoint Pero bueno, no tenía nada más que ponerlo así que es un gameplay que la verdad está más o menos de ver está chido jugando al objetivo En fin, varias cositas Así que bueno, véanlo si quieren o si no, solamente escuchen esta maravillosa cosa, ¿vale? Y bueno, después de ese cambio de pequeña toma me acabo de dar cuenta que me troleo mi computadora y estoy hablando aquí con mi imbécil unos 10 minutos por así decirlo Pero bueno, vamos a volver a hacerlo porque vamos a empezar a hablar del póster, ¿vale? El póster como le... Bueno, no les dije porque no escucharon puta, wey Rodra, estás idiota, wey El póster, homies, como les dije es un póster que me ha agradado bastante por toda la composición que tiene el logo de Call of Duty obviamente la tipografía que utiliza siempre Call of Duty y el War at War 2 la verdad es que no sé la composición como tal es parecidísima a la del Advanced Warfare, wey por lo tanto yo creo que esto entre que puede ser y no puede ser verídico yo creo que hay que confiar bastante porque no parece ser algo falso, ¿vale? Como les digo, la composición en cuanto a todo esto podemos estar observando ciertas armas yo alcanzo a ver una Thompson por ahí alcanzo a ver un M1 no sé si sea una Arisaka por ahí hay bastantes armitas que a lo mejor alcanzo a reconocer algunas armitas de la Segunda Guerra Mundial y la verdad es que este póster está muy, muy chido me gustó mucho como ocuparon en la parte posterior o en la parte de atrás de lo que sería la imagen como tal de los soldados en guerra lo que sería meter la tipografía de War at War 2 de fondo, la verdad es que se ve muy, muy, muy chulo ¿vale, homies? como les digo, aquí abajo en la descripción pásense para que puedan ustedes al mismo tiempo que me escuchan ver las imágenes y comentar más o menos que observan ustedes, ¿vale? por así decirlo podríamos decir que hay armitas que ya podemos ver desde ahorita que van a estar obviamente no es ningún secreto ya que en el obviamente en la Segunda Guerra Mundial hay muchas armas hay mucha historia hay armas japonesas hay armas alemanas en fin, hay muchísimas armas por lo cual no es ningún secreto las armas que podrían haber, ¿vale? yo solamente espero que haya muchísima variedad en lo que serían las armas porque si hay una gente como les digo a pesar de que es pieza en el suelo y que a mucha gente le va a gustar hay mucha gente que espera muchas cosas como en el Black Ops 3 en el Mad Men's Warfare en el Infinity en fin, muchas cosas, ¿no? pero bueno la segunda portadita la segunda portadita puta, güey ni siquiera sé de qué hablo, güey el primero en un póster la segunda es una portadita la cual es que me mamó, güey es la misma imagen del póster en la parte en la parte principal de lo que sería nuestra portadita de una caja metálica que parece ser a lo mejor la caja metálica de alguna edición especial de este nuevo Call of Duty y la manera en la que usaron la tipografía de Call of Duty más con el Farad 2 igualmente y de fondo le pusieron todo lo que es la tipografía en frente a la imagen de los soldados peleando la misma exactamente que tenemos en el póster la tenemos en esta caja y la verdad es que me ha encantado el desarrollo de esta cosa inclusive con los colores que le han metido es un efecto como tipo vintage la cual está muy, muy, muy chula en la parte de atrás tenemos lo que sería un soldado con una mirada fría una mirada seria una mirada inclusive de dolor ¿sabes? me he identificado mucho porque inclusive en películas de la segunda guerra mundial o en películas de guerra se ve claramente como los actores interpretan ese sentimiento de estar en guerra no sé cómo explicar un sentimiento de estar en guerra porque creo que son muchos sentimientos cruzados pero bueno la verdad es que la parte de atrás también me encantó me encantó como lo hicieron como lo hacen y sobre todo me deja muchas cosas que pensar ¿qué es este personaje? ¿qué es lo que pasa con él? ¿qué sucede en la historia? ¿qué es lo que pasa? en fin muchísimas muchísimas preguntas que se me vienen a la cabeza ahorita que la verdad están muy 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 chidas ¿vale? la siguiente cajita es una cajita que se me hizo muy X parece como un efecto de estar en un desierto corriendo soldados en la parte tomada haz de cuenta de la parte de por acá la cámara aquí yo corriendo para allá y está muy X la imagen la verdad no me ha gustado nada no me compraría una caja de esta madre si fuera edición especial la verdad no me gustó nada pero bueno es una imagen más una filtración una idea por así decirlo una propuesta que seguramente metieron ahí dentro de Activision que no sabemos para qué lo ocupen si lo ocupen por un juego normal ediciones especiales en fin no sabemos para qué vaya a ser ocupado esto y tampoco si sea verdad o no yo creo yo quiero creer que es verdad pero bueno la siguiente cajita tenemos la misma imagen al parecer porque se ve todo atrincharado soldados y demás en una playa y sobre todo lo que llama la atención aquí es que están en una playa ¿sabes? o sea está como llegando no sé a mí se me figura muchísimo Cosmicistorian llegando en una embarcación un chingo de soldados se ponen sus trincheras y empieza ahí el descaque pero bueno esta imagen la verdad no me termina de convencer creo que es una imagen buena pero no sé si yo viera un Call of Duty así no sé haz de cuenta yo Persona X no conozco a Call of Duty veo el juego haz de cuenta en un Liverpool en un Zambor la tienda que ustedes compren en un Game Planet me vale madre y yo digo eso es un juego de estrategia no lo quiero no lo quiero ya está o sea me entrega mucho más la primera casa que la verdad está muy muy bien hecha ¿vale? Activision si me escuchas sigue mis consejos yo soy crack yo soy pro wey yo lo sé todo y ¿sabes? o sea debería ser creativo en tu empresa obviamente no o sea no sé qué hablo pero bueno la verdad es que no me ha gustado como tal la composición así que bueno ahí está mi opinión es muy respetable lo que ustedes opinen no olviden de que aquí en la descripción van a estar las imágenes neta haganle caso para que puedan verlas ustedes ¿vale? yo no las puedo poner en el video por temas de copyright y cosas así pero bueno la verdad es que están muy muy chidas y se las dejo en la descripción para que ustedes puedan ir a verlas la última cajita me ha gustado bastante parece ser la misma foto el mismo póster pero en lugar de viéndolo de frente parece tener una perspectiva así ¿no? una perspectiva del lado una tres cuartos más bien dicho que está bastante chida podemos observar de nuevo un arma que parece ser el modelo del M1 tenemos en la parte de atrás una light machine gun una clásica ligera ¿sabes? de esas que son japonesas o no sé parece haber una banderita ahí de Japón no sé no sé la verdad pero bueno esta imagen me ha gustado mucho porque el efecto que le han dado va de haz de cuenta aquí negro y en el fondo la misma imagen pero con un poco de desenfoque ¿vale? o sea ese efecto me encanta güey porque es como que resaltas una persona y el desenfoque atrás se alcanza a ver obviamente la situación el contexto de la imagen pero tú quieres resaltar evidentemente al soldado que parece ser de nuevo el personaje principal ¿vale? ¿cómo se llamará este personaje? ¿cuál sería su historia? no sé no sé me gustaría que en los comentarios se debrayaran un poquito para más o menos interactuar sobre qué opinan de este tema es verídico es falso se ha filtrado falsamente se ha filtrado bien se ha filtrado solamente como un rumor más de todos estos que al parecer están saliendo no sé cómo clasificar esto si verdad o rumor pero bueno esto me gustaría mucho que lo debatieran en los comentarios y bueno sin más homies espero les haya gustado estas nuevas filtraciones hayan sido sagrados si fue así nos pueden dejar un gran like comentar y suscribirse para más videos de este tipo nos estamos viendo en un próximo video se lavan la papayita y adiós ¡pum!